¡Suscríbete! 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 Aquí hay vehículos, accidentes de tránsito, todo lo que tenga que ver en el departamento de viajes de adentamiento. ¿Qué? Ese departamento de adentamiento se encarga de instalar charlas y cursos a empresas, bien sea lo que requiera de empresas, puede ser un curso o una charla de ocho horas, de primer auxilio, de institución, a ver cómo trabaja un metro, a enterarse qué hace un metro, ¿Ves? Es un tiempo libre, hoy mientras estamos aquí, mientras nos hagan la venta. Nosotros vamos a decirle, un breve resumen, que hace un número de las llamas, pero, loco que nos corte de las llamas, nos vamos a meter, ¿qué hizo la llave? No, tenemos que tener precaución también, porque nosotros también, a cierta temperatura, se quema. Esto, lo que ven aquí, es un primer movisor, con la foto de todos, va entre la mesa. Esta es la ropa de jugada, a lo mejor es la ropa de jugada, es masiva grande el jugador, pero lo tomamos con un bitón de 1 y medio que explico en cómo se llama. Más pequeño. Esta forma pero que todos tienen la misma función. Este es la opción para aguantar la presión. Aprende siempre a la llave, siempre a la llave. Si siempre se nos va a apagar, la llave. Cuatro. 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 Que precaución tenemos que tomar cuando hay? Cuando nosotros siempre entramos, entramos en un área, si el área está muy caliente, vamos a entrar a otra. A la de interno. Por otra mano. Por donde viene la mamiro. Por otra mano. Hay unas condiciones estrictas, unas condiciones de sensación, condiciones físicas, de sensación para trabajar en un incendio. Con estos puertos, con este caso puerto que no lo podemos quitar. Y una cosa, las personas que tienen cuantos pobres, no podemos usar eso. Porque al ponerse eso, y piensas que no podemos usar eso, porque en el momento en que se pongan eso, ponen. No, ya está muy bien. Se desespera. Ya está tranquilo, ya está confinado. Mira, ya está caminando, pues te pesa. No vamos a depender de que le dure los 20 mil dólares. Ay, esa no va bien. Para evitar la morra. Porque muchos de ustedes me van a comer a echar un peso. ¿Se llegaron? Un minuto se había. No. ¿Se le quedó como un flojo porque él te adora? ¿Se adora? Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo se llama? Ahí le queda flojo porque eso no es para él. ¿Qué no va a comer? ¿Qué? ¿Qué? Si eso fuera pediátrico, ahí le queda la mamá ajustado. No, 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 no se va a contar porque no tiene presión en el estado. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Sí, es un gran jodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!